Es una alegría, es un júbilo ver a María Isabela que ya tiene 15 años. Yo digo esto porque yo la conozco desde pequeñita y me recuerdo de su primera comunión. Hoy está súper diferentísima porque ya es una señorita y ha madurado. Pero lo importante es que lo que quede sea constructivo. Lo importante es que lo que quede sea positivo. Lo importante es que lo que quede le dé a uno la alegría de vivir. Gracias por ver el video. Les agradecemos primeramente a Dios por los 15 años de nuestra hija. Les agradecemos a todos por estar acá. A los familiares, a los amigos, a sus compañeros del colegio. Les queremos dar las gracias. Esperamos que esta noche la disfruten. Queremos darle gracias por estar acá compartiendo con nosotros este momento tan especial para nosotros. Ya nuestra primera hija se la está convirtiendo en una adolescente de verdad. Todo este fruto que hemos cosechado durante todos estos ocho años sin él no serían posibles. Y ahora se ha dicho a brindar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!